Bienvenidos nuevamente al curso de etiqueta digital. Al terminar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de incorporar las reglas de escritura y comportamiento en sus interacciones digitales, así como podrán establecer paralelos entre la existencia de estas con los estándares éticos de comportamiento en la vida real. Las comunidades y foros virtuales pueden ser buenas fuentes de información, por lo que es importante saber usarlas adecuadamente. Es común enviar emoticones y acrónimos al comunicarse por estos medios, pero también existen otras normas de etiqueta que vamos a conocer. No escribir en mayúscula, pues en el lenguaje digital esto es equivalente a gritar. No usar el sarcasmo, ya que puede ser difícil entenderlo como tal en un texto y puede prestarse a malinterpretaciones. Respetar la opinión de los demás, incluso si estamos en desacuerdo. La tolerancia es fundamental para una sana comunicación. No usar lenguaje ofensivo. El respeto debe ser parte de toda forma de comunicación. Revisar la ortografía y redacción de lo que se escribe. En los foros es también importante no repetir temas de discusión. Se debe revisar si un tema ya fue abordado y consultar allí lo que se busca. También se debe evitar incluir en una discusión contenido irrelevante para el tema que se está tratando. Cuando se dé una respuesta debe ser porque se tiene conocimiento del tema. Dar una respuesta sin fundamento genera confusiones y empobrece la discusión. Además, cuando se dé una respuesta esta debe ser clara y concisa. Alargarla innecesariamente solo supone una pérdida de tiempo para quien la lee. Recuerden que siempre se está hablando con un ser humano que merece y esperar respeto. Por lo que la cortesía debe primar en todas nuestras interacciones digitales, al igual que en nuestras comunicaciones en la vida real. Además de las recomendaciones específicas para el mundo digital, es importante, como ya se mencionó, escribir con buena ortografía y cuidando la gramática. Para esto es útil atender a las recomendaciones de la Real Academia Española RAE. Algunas de estas son palabras como viniste, dejaste, comiste, usaste, etcétera. Por qué es para preguntar y por qué es para explicar. Porque huyes, porque tengo miedo. Es a menos que, no a menos de que. Los números del 1 al 9 se escriben con letras, del 10 en adelante con números. Los cargos no se ponen con mayúsculas, presidente, ministro, etcétera. Los meses y los días de la semana se escriben con minúscula. Los invito para que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.